Me siento muy contenta, muy feliz. Ya quedo atrás todo lo que yo sentía, la tristeza y volví a ser feliz. En estos tres años, realmente soy feliz. Y quiero decirle que lo amo mucho, que es un gran hombre, que es la mejor persona que yo he conocido en toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!